Pienso la última partida de este VO3, dime. Nos hemos olvidado, nos hemos olvidado de dar la bienvenida a la gente, les damos la bienvenida a la... Panda y Pacaz. Espallas, viene la granada de Stagra también. Se derritió, cuidado. Otra vez la máquina empieza a sacar ventaja y a sobrecalentarse en la zona superior. Y ahora Pacaz tiene que tener cuidado, tiene que tener cautela porque ese daño es puro, ok. Si bien tienes el tema de las Furious Wives, las garras, ojito, que te puedes deletar tranquilamente con el daño puro. Héctor, sin inconvenientes, aunque bastante bajo de las hit, mira la cantidad de inais que tienen. ¡Corre! Cuidado ahí, Wild de Wind Reaper también, van directamente por Scofield, consigue muy bien el neutral de Panda. Intenta buscar la también ofensiva, Dapai Lama, pero sabe que es peligroso, no quiere arriesgarse. Mantiene el farmio, nada más, 23 las hits para este Ursa, 23 también para Team Versailles, muy parejo. Vemos ya a la bestia con 28 las hits, 20. Soporte muy agarrido, Knight, interesante propuesta. Sale tranquilamente del embate, cuidado ahí, va a lanzar. Él va a lanzar, ejecutado, Trumple también, cutipo, triple hermano. Muy buen juego de parte de Slatems, conociendo y ejecutando al límite al héroe. Un punto en el Trumple, tiene ya nivel 6, Julio ha ganado la runa de A1 en la parte de abajo. Y muy pronto sería la runa de Minuto 6, la runa de poder, vamos a ver qué tiene. Cuidado con eso, el chate se ha domado al creep de daño y se le puede plantar en seco. Dapai Lama, Airshock, tratando de conseguir la Heal y Loto, Timber Chain, se escapa. Este Empower puede ser peligroso, acaba de matar al Fade's Void. Uy, en la parte de abajo, utilizado el Pulverize, en definitiva, no creo que haya otra manera de matar aquí al Fade's Void. Una de las estrategias bien planteadas es obligarlo a saltar, que es cuando le colocas el... Le podrías haber colocado el Stun de la Enigma, lo obligas a saltar, lo busca el Primal Beast. Y ahí es que le había prestado su curio para ver si es que hay algún tipo de war. Cuidado con esto, se va a meter con todo. ¡Y el ex! ¡Alguna de la muerte! En toda la cara, el Fade's Void, amigos, también el Fade's Void, es todo para Vector. Nada que hacer, y el equipo de Oryx ha sufrido una baja, sin embargo, en la parte de arriba. Cuidado, se viene contra Scofield, vacas. Perfecto el Hex, otra vez, Werley Dead nuevamente. ¡Oh, no! ¡Wow! La plana de la humana lo acaba de arrasar en la zona de top, dos fuertes. Boom Isbord arranca con un K de diferencia favor de ahí, que pasó Davai Lama. Ese Timber J fue demasiado corto, creo que no lo vio venir. Con esto prepara también Illuminate, prepara también K1, no tiene tampoco, lamentablemente, el Ultimate lanzaba. Time Delation llegaba, ¿quién va a ser el Phoenix con el Icarus Diving? Dómalo no la va a contar, consigue a Analog la baja, retrocede Illy, se va a tepear. Retrocede el rango de presión, mientras Scofield en la parte central también, cuidadito. Y ahora atropellar una vez, lo pueden hacer otra vez en la parte central. ¿Se irá por un Abuse of Travel? Creo que sí sería lo ideal, ¿no? Ojito con eso, es imposible, hermano. Y acaban de encontrarlo, lamentablemente, otra vez en el río. Nuevamente a Panda, y se lo terminan llevando de manera rápida. Está descontando a Heroic, aunque solo son support. Mientras tanto, aprieta, aprieta en la parte inferior del mapa. Julio, la situación se pone tensa, el equipo de Heroic reponde. Tiene todavía tres, rotación abajo, no hay nada más que hacer de parte de Boom. Han completado el objetivo, que era presionar. Y ahora van a la parte de todo, cuidado, lo van a encontrar a Héctor. ¡Ahora encima, Black Hole de la muerte! ¡No, mente! ¡Ese fue todo para ese Stroke Fate! Y esto es todo para él, amigos. Pero llega el tema defensivo, llega el relevo, dímelo, Julito. Atención con Illich también, atención con el Timber Chain. Excelente que conecta, Tabay, Lama. Cuidado, que está buscado también Night. Earth Spiggy no la va a contar. Timber Chain nuevamente tiene Chakram encima, se empieza a quemar. Cuidado con ese disco, que empieza a calar en el HP. También lo va a partir, a la mitad de consigue. Scofield la baja, respuesta dos por uno. Offlaner y support por Gary. ¿La compras? Sí, no, es que creo que... Creo que sí, ¿no? Otro del triángulo, no hay visión tampoco. Va a romper el smoke, atención con Night. Tiene que retirarse. Va también bordeando King Jungles y está cerca del Urso Warrior. Cuidado, esto puede complicar las cosas. Viene Pacas, Pandas Embrace. Ahí viste también Doble Night. Viene Scofield, disipación directamente. ¡Qué bueno! ¡Qué gran jugada de Scofield! Se lanzó sin visión, si no me equivoco. Se lanzó sin visión, amigos. El Spy antes de que utilizara el Enrage. Y lo termina destrozando. El Proctólogo ha llegado, amigos. Ya sabes, separa tu visita técnica con el Dr. Lion. En el lugar, la zona de farmeo. Y mientras también se acerca Slatens. Cuidado que puede ser una trampa. Scofield tiene daga. Puede anticipar, pero no tiene Finger of Death. Tiene dos cargas ya. Anticipación. Earth Spy que se prepara también. También da mi dama. Muy bueno, Timber Chain. Lo me da dentro de la cara hasta luego. Mega kill. Lo hace Analog. Qué buena combinación. Kick, comunicación, cutipo. Y esto no termina. Oh, oh. Cardo Fren en la parte de abajo. Lo van a encontrar. Encontra el Ruso Warner. Perfecto. El Race utilizado. Earth Spy. No dura absolutamente casi nada. Es Earth Spy. Mana Train tratando de robarle. Hay detección. Timber Chain. Perfecto. El Chaka puede ser la muerte de Paka. Lo consigue. El equipo de Rugs. Pero es lo único. Continúan contra Nine. Héctor se acerca lentamente. Timber Chain. Le anticipan el Bondi Block. Perfecto. Se lo quiere dejar a Héctor. Esta es mi presa. Esta es mi presa. Lo consigue. Y en la parte izquierda. Banda. Eso te pasa por Metric. Inche. Consigue el kill. Y estos son cuatro caídas. A favor del equipo de Boom. Bueno, habían descontado ya antes al Primal Miss. Pero este igual es casi un team. Porque el equipo de Noix se viene contando. Yolito oprieta. Oprieta. En la zona inferior del mapa. En ocho minutos de juego. No. Ocho canes de diferencia. Dieciséis minutos de juego. Que en la BKB posiblemente sí. Va a ir por la BKB directamente. Dentro de la cronósfera. Cuidado. Está solo. Está solo. Dímelo, Yolito. Atención ahí. La cronósfera se ha lanzado directamente. Viene Scoville también. Viene la combinación. Yolito se ha utilizado. Pero vienen los refuerzos. En hecho se atendan. Viene la curación. Eulito para evitar justamente el ultimate. Viene Supernova para cancelar la iniciación de parte del mismo enigma. Está luego Goodboy. Desaparece Pacaz. Van a encontrar también aquí en base del soporte. Eulito termina tanto por la parte izquierda. En contra de la banda. Está buscando la baja que igual consiguió el Stunt. También muy bueno. Lancia Blackhawk sobre dos jugadores. Permiene la curación por parte. De mismo Fenix consigue King Charles. Buena curación. En el sostén necesaria también. Va Illich a la muerte. Cuatro vacas. Y viene la quinta. ¿Por qué no? Slater se quiere plantar. Pulverize. Pero llega también Skofield. Un Scepter lanzado. El Earth Spike que pasó por ahí. Mana Training no la va a contactar. Va a determinar el cemento. Puffman. Cementero mi hermano. Team Wild. A favor del conjunto de Eulito. ¿Y qué pasó? ¡Ey! ¡Estás el Team Wild! ¡Ay, ay, amigo mío! Y es que la muerte de Pacaz le ha causado demasiado. You're mad. Because I am. Because the Bailama. Haciendo un dolor de cabeza genuino para la escuadra de Pum. Ahora sí. El embate. Los Eul Scepter brillan en esta partida. El haber obtenido ese recurso importante. No solo del Team Verso. Pero si es que el... No me equivoco. ¿El Fenix también tiene? Sí. El Fenix también tiene el Eul Scepter. Claro. Y es que el control que ejerce se encuentra en Ursa Warrior. Mientras no tiene la BKB. Es brutal. Con el nuestro Smog. Tratando de lanzarse a la parte de arriba. Contra Pum. Cuidado que lo están esperando. Tiene detección el equipo de Pum. Saben que está de Bailama. Se lanza a Team Verso. Perfecto. Contra The Nile. Le van a colocar. Fatten and Brave. No es suficiente. Stroke of Fate. Por la parte izquierda. Quieren encontrar a Supernova. Bien colocado. No hay Nelly que se encarga de él. Tampoco llega el Ursa Warrior. Saben que es tarde. Se le ha terminado la BKB. A Isla Temps. Cuidado. El Tendilation. En cuanto a él. Utilizado la Glimmer Cave. Hay Chronosfera. A Isla Temps. Esperando solamente el efecto de la Glimmer Cave. Encima el Speed Vizel. Otra vez, amigos. Ese Solar Boy no es suficiente. Y esto fue todo para el offlane. No. El midlaner del equipo. Yulito. Boom. No puede afrontar la batalla en contra de Auroix. El esfuerzo siempre a Yulito. Llama recompensa. Y los... Se pone bastante tenso, hermano. Se pone turbio. La situación. Smog se lanzó con todo. No. Isla Temps puede que caiga. Ah. Cometió el error de su vida. Finger of Death. Destrozaron. Yulainer. Ahora mismo Solar Vine. Cuidado con eso. Quiere escapar. Yulccepter. Controlaron el Heal Enchant. Les baja Chakra. Menzima también. Utilizado la Nitrous Attendance. Spirit Vizel en contra de él. Glimmer Cave. No hay detección tampoco. Una manera de llegar rápido. Pero ahí está. Timber Chain también. Chakra nuevamente. Oh. Guerlain Death. Desaparecieron a Lion. BKB utilizado por parte de Luis Aguardo. Panda apunta de morir. Y sobrevive por poquito. Y el equipo de Heroics. Paga support por Midlaner. Creo que lo compro. Lo compro una vez más. Y la salió barata para el equipo de Boon. Le pudo haber costado más. Porque estaban peleando muy lejos de la Tier 2. Un obligarlos a pelear. La escuadra lo sabe. La defensa de High Ground. No tiene una habilidad como Reverse Polarity. No tiene algo como un Ravash. Tienes el Black Hole, sí. Es verdad. Que podría llegar a ser tu condición de victoria dentro de una teamfight. Y bastante bueno para la región de Sudamérica. En grandes rasgos. El hecho de tener otras alternativas a lo largo de las regiones. Cuidado en la parte de arriba. Van a encontrar a Panda. Utilizando aquí Nature's Attendance. Mana. Train. Wow. Lo dejaron seco. Panda no puede tempear. Pero por escasez de mana. Bodyblock. Perfecto. Van a jugar con la comida. No, Cholo. Eso no lo hagas. El corralito no. Otra vez aquí. Utilizado. Tiena marcha. Y el Scepter. Fingerard. No es necesario. Toma para que me respete. Davai Lama consigue el kill en contra de Panda. Que no puede hacer mucho para evitar la muerte. Este Mana Drain es muy listo. La verdad. La verdad que sí. El tema del Mana Drain. Ahora, con la actualización de este último parche. Bueno, podríamos llamarle que hace más daño, ¿no? O sea, hace daño tras el Mana Drainado gastada. Porque no hay tampoco Refresher Worm. Para poder refrescar misma habilidad. Ojita en la parte de arriba otra vez. Escaserito. Escaserito. Panda empieza a derretir. Eso sí es duro. Eso sí es duro. Eso sí es malvado. En el último momento. No se puede escapar. Enchantress. Tienes el Black Hole. Solo una oportunidad. Pero necesitas el daño. Oh, cuidado. Encima el Stun. El Malefice. De parte de Enigma. Sale el Timebuck. Otra vez. Chivasgar. De parte de Timberseo. Pero no encuentra nada. Y sobre todo se posicionan, amigos. ¡Aprieta! ¡Aprieta! El equipo de heroís. Utilizando el... ¡Wilow Wiz! ¿Wilow Wiz o Fuego Fatuera, no? ¿Wilow Wiz? ¿Wilow Wiz es Fuego Fatu, o pe? No lo sé. ¡Claro! Bueno, ya. ¿Fuego Fatu? Es un ataque de Pokémon, ¿no? ¿Wilow Wiz? Todavía me estoy cruzando. Pero tú me entendiste. La gente me entendió. ¿Qué clase de Pokémon jugabas, hermano? Uno crackeado, seguro. Uno que lo compraste ahí por dos soles el disco. Cuidado, bien. Está en la parte superior. Se prepara Slatens. También tiene la BKB. Va a entrar. Creo que sí. Cuidado. ¡Pando otra vez, Cacerí! Casi, casi no. Retrocede con la Glimmer Gave encima. Mientras Kiwan tiene la inmortalidad. 50 segundos. Presiona sobre la primera barraca. Va por la segunda. Tiene la curación también del Illuminates. Pero para Fan otra vez. Cuidado. Otra vez. Otra vez. ¿Wilow Wiz? Más desantes que el cooldown. ¿Cuánto? ¿Cuánto de cooldown tiene eso? ¿Cuánto de cooldown está bajo ataque? Ah, bueno. Con el Chakra Magi. Recordemos que como no es un ultimate. El Chakra Magi te reduce el cooldown en 6 segundos de esa habilidad. Entonces, pues lo vas a tener casi siempre, ¿no? Cada cuánto. Después de que acaba, cuentas como 6 segundos y te has estado spameando el Chakra Magi. Y con eso debería ser suficiente. Manda la señal. Lo van a encontrar. Ahí guarda. En la parte de arriba. Lo anticiparon directamente al mismo. Cuidado. Soy 2-Buy. También pull-by. Hasta luego. Good boy. Desaparece, Kiwan. Pero así, ¿qué hace el equipo de Heroics? Le salió muy mal para el equipo de Heroics. Mucha paz. Mucha calma. Y adivina qué. Adivina por qué hicieron ese pick-up, Yolito. No sabes quién acaba de llegar. Ha llegado. El amigo del Ursa. Mira. Va a buscar. Oye. Estaba buscando. ¿Qué haces en mi cueva? Es un caserito, ¿no? Es un caserito. Ya termina por robarle la inmortalidad de 20.000 veces. En cuántas partidas. ¿Cuántos Aegis habrá robado Ursa? No. Espera. Si el Ursa guardia sale con el gorrito. Ya sí. Bueno. Un Primal Beast con Lion. Disco. Cuidado en la parte central. Anticipación. También sobre el mismo. Analog. En problemas. Tiene que retirarse. Tiene también Blinding Light. Atención. Cuidado contra Vince. Y va a van por Schofield. Leite la BKB. Y en problemas también en Lion. Cuidado para ese Willowise. Bastante bueno. También se activa. El I.O. Dizco. Está llegando K1. Se prepara cuidado. Anticipación. No tiene tampoco la inmortalidad. Acá puede ser el objetivo. Tiene que ser bastante buena. Timber Tiena. Tiene contra Bailama. Cutir posible hermano. ¿Qué pasó? Uy. La Cuerda Ferenga en el lado derecho. Comenta de continuar. Lamentablemente matan al Grissor. Y ahora mismo en contra de Luzo Aguardo. Prende el Rage. Prende el Rage. Prende el Rage. No absolutamente nada. Lutusor. No hay nada. Slatevs. Utilizando el Oslo. Al parecer por el lado derecho. Timber Tiena. Encargándose de Bailama. De Luzo Aguardo. Mira como lo veitea. Mira como lo veitea. Y el Zeta levanta por la serie. Cuidado. Gugilich. Se prepara para la acción. Puede perder el Rage. No tiene 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 el Rage. Se le acabamos de ir amigo mío. Y eso fue una masacre. No puede ser. Y no hizo a punto de caer. No hay nada. Para poder evitarlo. Tepo defensivo. Eso es capaz por poquito. El equipo de Noeke. Acaba de conseguir una teamfight bastante buena. Brutal. Y el control que ejercieron en contra de Ursa Warrior. Que se guardó la beca de A. Porque no tenía el Rage. ¿Qué pasó? Dime que se le fue en plena teamfight. Porque no recuerdo haberlo visto. Sigue el Rage. No. Ya no lo tenían. Ya no lo tenían. Por eso justo porque ya se desata la teamfight. No. La teamfight se desata en la parte del Rage. Dije. ¿Por qué no ponte la clara en el Rage? Porque ya no lo tenía el Rage. Ahora, lo bueno es que tienes un Black Hole. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Ahí está. No hay Lich. No, no. Todavía. Y se compró. Se compró. Ahí. No hay Black Hole. No hay Black Hole. No hay Lich. No puede colocar el Black Hole. Cuidado. El Illuminate. Tampoco pegue a nadie. Iswell. Oh, la barca de encontrar. La pajarada de abajo. Aquí está Pakas. Totalmente solo contra Felliboy. No puede. La beca me sentí. Está totalmente solo. No puede colocar el Black Hole, amigos. Byback tiene que apagarse. Cursa Warrior. Utiliza el enredador por los aires. Tiene que ir a la parte de atrás. Tiene que ir a la parte de atrás. Pakas resista. 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 Sale Black Hole. De la muerta. En el último minuto. Pakas tiene que correr por su vida. No puede estar suficiente. Pero tal vez el equipo de heróis ha caído el enigma. Y ahora sí lo cantaron. Yolito. Come on. Come on. Oh. GG. Herói que se lleva la serie.